Música Mira, para el área de nosotros me quedé con un sentido muy positivo. Tuvimos muchos retos y muchos eventos que enfrentar. Empezamos el año pasado con los torneos de CONCACAF, la eliminatoria sub-17 y sub-20, que ganamos. Competimos en los torneos mundiales sub-20 y sub-17, donde yo creo que sobresalió mucho el de sub-17, obviamente. Y para la selección olímpica fue un año importante, porque la vara está muy alta, la verdad la expectativa es alta. Nosotros tenemos que ajustarnos a los calendarios de todos los clubes y del fútbol mundial ya. Y no fue fácil conformar y gestionar planteles para Panamericanos, que quedamos en segundo lugar y que ganamos el pre-olímpico, que fue importantísimo para poder, obviamente, buscar otra medalla de oro en Río ahora este año. El reto principal va a ser Juegos Olímpicos para la Sub-23, para el equipo de Raúl, tener su historia propia en Río, buscar la medalla, buscar dejar una gran imagen del fútbol mexicano a nivel mundial en Juegos Olímpicos. Y para nosotros es importante confirmar el trabajo que se ha hecho a selecciones menores, seguir preparándonos, mejorar, poner la vara cada vez más alta para lo que es sub-15, sub-17, sub-20, enfrentar mejores rivales, prepararnos cada vez más fuerte y firme para que podamos consolidarnos a este nivel que ya alcanzamos en selecciones menores. Si vamos a la historia que es el 2012, entre Jesús Corona, Carlos Salcido y Oribe Peralta, son jugadores ejemplares en su carrera y en su forma de ser para jóvenes. Y yo creo que esas son las características principales. Primero, obviamente, futbolísticamente tiene que ser un complemento grande para el entrenador y para el equipo, marcar una diferencia muy grande para poder justificar el ser mayor en un evento donde hay límite de edad. Y luego, yo creo que en todo lo que manejamos en selecciones menores de valores, de ética, de profesionalismo, la disciplina, el buen manejo de la imagen del futbolista mexicano fuera de México y dentro de México, tiene que ser un ejemplo y tiene que tomar un rol de liderazgo que sea un complemento para Raúl en su plantel, obviamente. Mira, también en los últimos tres ciclos hemos tenido altas y bajas. Creo que lo positivo es que aquí en la zona de CONCACAF hemos sido muy dominantes. Hemos ganado las eliminatorias, fuimos tercer lugar del mundo en Colombia en 2011, luego pasamos de grupo en Turquía en 2013 y ahora nos quedamos en fase de grupos. Fue un grupo difícil, con Mali, que fue al final tercer lugar, y Serbia, que ganó el campeonato mundial, pero me quedo con el sentir, y este lo comparte seguro el equipo que fue y el cuerpo técnico que estuvo al tanto en Nueva Zelanda, encabezado por Sergio en su momento, que había para dar más. Es un equipo con mucho talento y nos quedamos con el sabor que se podía lograr algo más de lo que se logró. Y ahora con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Marco Antonio Ruiz. Marco ya fue auxiliar en un proceso de sub-20, tiene años trabajando aquí en selecciones menores, y queremos aprovechar su experiencia y su madurez ahora para enfrentar este nuevo reto. Es primero calificar y luego el mundial en Corea 2017. Sí, primeramente muy agradecido con todo el apoyo y toda la cercanía que han mostrado a nuestras selecciones. Sabemos que aquí la prioridad y siempre en todo el momento se sigue la selección mayor, pero también estamos muy contentos que hemos podido llevar a las selecciones menores a un buen nivel, a una imagen importante para México, y lo vamos a seguir haciendo, y contamos con su apoyo y se lo agradezco mucho.